¿Vivís o solo estás vivo? Para empezar, les pido que levanten la mano las personas que les gustaría seguir durmiendo cuando suena el despertador. Como esperaba, somos varios los que posponemos la alarma. Pero, si les digo que mañana es su último día de secundaria, lo que implica no ver más a tus amigos. ¿No se levantarían con mucho más entusiasmo y energías? ¿Vieron cómo cambia? Cuando yo hablé de una rutina, la mayoría coincidía que no daba fiaca levantarnos de la cama. Pero cuando yo hablé de un día distinto a lo demás, todo cambia. La pregunta es, ¿por qué? Mis rutinas siempre fueron bastante básicas. Me levantaba, me cambiaba, me semillaba los dientes, iba a abort, me quejaba. Bueno, sí, me quejaba de todo. Me llegaron a llamar Gruñón. Los fines de semana iba a Orja. Orja es mi comunidad donde tenemos actividades y es mi punto de encuentro con mis amigos. Todo normal, ¿no? O eso pensaba. Un día estaba yendo a Orja con una amiga y nos llega una notificación de WhatsApp y que decía una captura de pantalla de que Ort iba a cerrar por un tal coronavirus. Nosotros claramente no le dimos importancia, así que seguimos con normalidad. Me acuerdo que ese día en la actividad no habíamos sido tantas personas. Y como siempre, cuando terminó, nos despedimos con el típico no vemos el próximo sábado. De un día para el otro, todo cambió. Con la frase del presidente, nadie puede moverse de sus casas, todos tienen que quedarse en su residencia. Fue un momento de un cambio brusco, pero para mí fueron dos semanas de cuarentena, felicidad pura, de vacaciones. El tiempo pasaba y yo pensaba que al terminarse, esas semanas impuestas por el presidente, volveríamos a la normalidad, pero eso no pasaba. El tiempo pasaba y yo un día estaba en la cama, tirado, y empecé a ver mi galería de fotos. Y vi fotos en la época de campamentos. No podía creer cómo mi rutina podía cambiar completamente de un día para el otro. Fue ahí cuando me empezaba a dar cuenta lo valioso que era mi comunidad y nunca me había dado cuenta. Entonces empecé a escribir. De lo mucho que extrañaba estar ahí, cara a cara con mi grupo. Sí. Entonces pasé de ver a Orja como solamente los simples grupos a ser un lugar donde la pasaba mucho mejor y lo miraba de otra manera. Igualmente se pueden empezar a valorar cosas más rutinarias, como... A ver, cierren los ojos y piensen en la persona que más quieran. Tómese su tiempo. ¿Creen que le demuestran el amor que le tienen en el día a día? Bueno, mis rutinas los fines de semana era ir a la casa de mis abuelos. Yo normalizaba esos abrazos que me daba cuando yo entraba. Pero en un lapso de muy poco tiempo fallecieron los cuatro. Fue un momento muy triste para mí. Entonces ahí me di cuenta que tenía que empezar a valorar quizás un poquito de cosas más chiquitas. Como una charla con amigos que si nos ponemos a pensar son personas que nos eligen para pasar esos momentos juntos. Pueden estar haciendo cualquier otra cosa pero no. Están con nosotros. Después de todas estas ideas que se vinieron a la cabeza fue cuando hice el click y cambié el modo de ver las cosas. Va a ser el segre unión de la casa que se quejaba de todo a ser una persona que su normalidad era estar feliz. Esto no quiere decir que todavía no me queje. Pero lo que importa es darse cuenta. Porque esto es un proceso donde nunca se acaba pero tampoco nunca es tarde para empezar. Por eso los invito a que cambien el modo de ver las cosas y van a ver que las cosas van a cambiar. Después de todo esto ¿vivís o solo estás vivo? Muchas gracias. 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 Gracias.